Doña Sabina Orellana, Ministra de Cultura, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano. Un gusto y saludar al país también por Bolivisión y gracias por invitarnos y hacer este esfuerzo y unirse a esta... Bania, Bania, baila bien morenada. Me encanta la morenada. Como a todos los bolivianos nos gusta, porque es bien nuestra. Claro. ¿Cómo no, hermana Bania? Yo creo que todos los bolivianos y bolivianas deberíamos de aprender a bailar nuestra morenada, porque es nuestro. Hay un trasfondo en esto, ¿no? Hacer de que esta morenada se respeten por sus mismas raíces, que son bolivianas, y esa es la intención de su cartera. Sí, estamos trabajando en eso, hermano periodista. También yo quiero decirles que no ha sido fácil. Con cierre del Ministerio de Cultura y Turismo, entonces, la documentación han tenido que desaparecer. A todo lado lo han llevado como bultos, ¿no? Entonces, estamos reconstruyendo la documentación para tener exactamente dónde son sus raíces, de dónde viene la morenada. Sabemos que la morenada representa a nuestros hermanos negros, esclavos, las cadenas, entonces, y esas cadenas ahora se han vuelto en esta matraca. Pero a través de esta matraca ahora podemos construir la unidad. Ministra, ¿y cómo se está logrando que justamente esta reivindicación nuestra, el decirle al mundo entero que la morenada es boliviana, se respete en el mundo, en países vecinos? Por supuesto que sí. Nosotros no estamos diciendo que no bailen, que bailen, pero digan también que esa danza morenada, ese traje morenada es 100% boliviana. Nosotros ya hemos interpuesto los buenos oficios como Estado, como ministro de cartera, al Ministerio de Culturas de Perú. En el caso de Perú vamos a hablar, pero también no hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento. Ahora nos toca, pues nosotros tenemos que reunirnos a través de la Cancillería, nuestro procurador, tenemos que interponer ante los organismos internacionales, especialmente ante la UNESCO. Además ya tenemos el Comité Nacional de la Defensa de la Danza Folclórica y las Danzas Autóctonas en nuestro país. Ya está aprobado el reglamento, hoy ya estamos programando la tercera reunión a través de eso y a los buenos oficios ante los organismos internacionales vamos a estar proponiendo. Además vamos a empezar a trabajar en un programa nacional de protección a estas danzas, no solamente en esta vez vamos a... Eso te voy a decir, no solo en la Morenada, también en los camporales, no solamente con Perú, sino también con Chile, la Diablada y otras danzas que son tan propias de los bolivianos, ¿no? Correctamente. Además ya no, si los países vecinos llevan, ya no respetan la originalidad, podemos decir. Ya distorsionan, otros elementos lo ponen y eso claramente te dice que no es de ellos, es 100% boliviano. Eso de la distorsión, qué malo es, ¿no? Que uno se siente frustrado, impotente al ver cómo bailan otros pasos. Cualquier cosa. Sí, sí, como dice Richard, cualquier cosa. El tema de nuestros trajes también, cómo lo distorsionan. ¿Debería haber alguna sanción o por lo menos una disculpa pública? ¿A nivel diplomático se está haciendo la gestión? Sí, todo esto tiene que hacerse, hay normas internacionales, a través de nuestra Cancillería se tiene que hacer todo. Yo tampoco de manera directa puedo interponer, entonces para eso hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso está el hermano Maita, en nuestro país, también a través de nuestros consulados en esos países donde nos encontramos. Entonces yo creo que hay que trabajar más y quiero agradecerle a los medios de comunicación también por ayudarnos a difundir, además a hacer trabajar y poner sobre la mesa de los bolivianos a debatir y empezar a proteger lo que es nuestro. Hay que empezar a trabajar con los propios bolivianos para estar apropiándose de nuestra morenada, con la juventud, con la niñez, además yo creo que a futuro esto tiene que tocarse en la malla currícula educativa. Viene, viene Ministra, estas imágenes que le vamos a mostrar, primero acá en nuestro estudio y después vamos a volar con esta vista aérea, lo que estamos regalándole, esto es en vivo, esto es en vivo, ¿qué le parece? Morenos, morenas, la cholita, tanta tradición, tanto colorido, tanta belleza, esto es Bolivia definitivamente, ¿no? Las mejores bandas, la música misma. Claro, por supuesto, tenemos las mejores bandas, tenemos mejores bailarines, nuestros trajes y nuestra matraja que siempre acompañan a todos nuestros danzarines, entonces yo creo que hoy, hoy. Y Ministra, hay que sentar precedente, ¿no? Porque si no, van a continuar. Claro que sí, yo creo que vamos a empezar a hablar, en Perú, por suerte tenemos un hermano indígena que ya se puede dialogar, se puede charlar con el presidente, el hermano Pedro Castillo, además el hermano presidente cuando fue a la oposición hablaron, no específicamente de este tema, pero yo creo que es más viable hablar ahora. Claro, con el anterior gobierno no se podía hablar, pero con este sí se puede hablar, porque él viene de un pueblo, nosotros también somos pueblos, los pueblos comparten, pero nunca se apropian lo que no es de él. Claro, pero imagínese, incluso en algún momento hablamos del tema, ¿no? Que nosotros bailemos otro tipo de danzas como lo hacemos, pero nunca decimos, es nuestro, ¿no? Exactamente. De otros países. ¿Cuántas veces las hermanas, ejemplo voy a poner, Yarita Lisset, que es el peruano, ha venido a Bolivia, ha cantado en Bolivia, no solamente en La Paz, en diferentes departamentos, nunca nosotros hemos dicho que Yarita Lisset y las canciones son de Bolivia. No, no, para nada. ¿No? Entonces... La gran cantante peruana con nosotros, con su música, respetando lo que es del César y para el César. Correcto, correcto, hermano César. Entonces, yo creo que, hermanos, sí, hay que decirlo con claridad, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que reflexionar entre los bolivianos primero. Hoy, por lo menos, los bolivianos y bolivianas debemos de construir y empezar la unidad, ¿no? Sobre todo. Hermano, entonces yo creo que hay que decirlo, si las... de la persona que es... ejemplo voy a poner, si esta manta es de Sabina o de Julia, es de Julia, pues. Claro. No puede utilizar Sabina ni se... ni menos vos, ¿no? Entonces se le respeta esa manta. ¿El presidente va a bailar el día de hoy? ¿Va a participar? Sí. Ah, eso va a ser sorpresa. Ah, bueno. Va a ser sorpresa. No sabemos que nuestro departamento, la yacta de mi yacta, que es Cochabamba, es su aniversario. Nuestro hermano presidente tiene una agenda, pero... Apretada, sí. Apretada, está de provincia en provincia, de municipio en municipio, pero sí, se va a incorporar a las 12 en punto al matracaso plurinacional que estamos organizando. Tome su matraca, a ver, un matracaso de la ministra, por favor. Vamos. A ver, a ver, vamos. Póngase de pie, póngase de pie, vamos. Matracaso. ¡Eso! ¿Estamos? Gracias, ministra. Gracias por estar con nosotros. Más bien, agradecerles a ustedes, hermanos, a mi hermano Héctor, yo creo que... César Héctor. César Héctor. No, 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 en el sentido de... En Richard. Richard, mira, siempre me... Y además no sabe cómo baila Morenada, Richard. Vamos a bailar después. Espectáculos. No, hoy día, hermano. Richard. Hoy día, Richard. Hoy día, hoy día. No, no, no. No, 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 no. Hoy día, sí. Queremos mostrarle... Me está cambiando de nombre. Queremos mostrarle, ministra, lo que hemos preparado. Nos sumamos y tal como lo prometimos, este es el matracaso de al día. Iniciamos muy temprano con música, con baile, para decirle al mundo entero que la Morenada es nuestra. Sí, boliviana. Mariel. Así es, chicos, lo prometido es deuda. Ya estamos en la Plaza Mayor de San Francisco con el gran matracaso del día Bolivisión en el día nacional de la Morenada. Para demostrarle a todo el mundo que estamos en defensa de nuestro baile, porque la Morenada es 100% boliviana. Nosotros ya estamos listos y le voy a dar la bienvenida a nuestro querido presentador, Héctor Uriarte. Héctor, ya estamos aquí listos. ¡Ay! Me ha salido el gallo hasta acá. Sí, estamos listos y preparados, contentos. Ministra, tiene que sonar su matraca, por favor. El matracaso tiene que sentir, si lo habíamos dicho, cómo está la Morenada. ¡Adiós! ¡Eso suena de respeto! ¡Y por el campeonato! ¿Cómo está la banda? ¡Los elécticos! ¡Que suena el bombo! ¡Ya pues, ahí es tu bombo, hermano! ¡Eso, eso! ¡Que suenen los tambores! ¡Y los platillos! ¡Listos y preparados! Cuando ustedes ordenen, manden o dispongan. Acá desde la Plaza Mayor de San Francisco ya estamos listos, chicos. Y aquí también estamos listos. Estamos preparados. Todos con nuestras matracas. Suena la banda, ahora. ¡Hora Galáctica! ¡Goooooo! ¡Goooo! 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 ¡Goooo!